hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes como siempre su servidora Aracelis Carvajal con un adelanto de noticias las temperaturas siguen bajando y muchos aún así con el frío intenso deambulan en las calles de Nueva York cabe destacar la labor de organizaciones que este jueves y han continuado este viernes llevarán a cabo un repartimiento de ropa de invierno otros de comida y algunos alojamientos para evitar desenlaces fatales a los migrantes ante estas temperaturas hélicas de este invierno los detalles a las cuatro tenemos informaciones en américa al día detallada de esta y otros acontecimientos que se dan y sobre todo el mal tiempo el frío intenso en todo el área triestatal mantenga la sintonía con nosotros infórmese hoy en américa al día en américa al día la danza Gracias.